Hola, me llamo Isabel García y os voy a presentar la colección Ataraxia. Para empezar, Ataraxia significa, es una palabra española poco conocida, que significa calma y serenidad, que es lo que a mí me transmite el mar y la fauna y la flora que habita en él. Entonces, estas fueron principalmente mi fuente de inspiración en un principio y más tarde lo que decidí fue enfocarme en las medusas y en las formas de las olas del mar. De las medusas, en un principio, lo que quise destacar fueron las formas exóticas que suelen coger al moverse y los colores rojos y azules tan potentes que tienen algunas de ellas. Y luego, en los diseños secundarios, también se pueden apreciar estos colores, tanto en el de medusas como en el de las olas, que en la tela se han ido un poco los colores, pero potenciar esos colores y darle un toque diferente a las olas del mar. Y luego, en cuanto a la técnica pictórica, desde un principio fuimos libres completamente de elegir la técnica que quisiéramos y yo pensé que al hacerlo con acuarela y a mano le daría ese toque con más movimiento y con más soltura que si lo hiciera a lo mejor con tempera o con cualquier otro material. Entonces, pues, con esto la colección Ataraxia consigue, a mi parecer, transmitir calma con los tonos fríos, pero al mismo tiempo darle un toque exótico por las medusas que no se suelen ver en estampados de textil y los tonos rojizos. Y bueno, por último, dar las gracias a la cátedra y a la universidad por darnos esta oportunidad.